La integrante de la agrupación mexicana OB7, Erika Saba, reveló que se encuentra contagiada de COVID-19 al igual que toda su familia, por lo que solicitó a sus seguidores que se cuiden mucho y se tomen en serio lo de la pandemia. Mencionó que su esposo y ella no registraron fiebre ni tos, pero sí se sintieron cansados, con dolor de huesos y sensación de resfriado. Aseguró que su pequeño hijo, Emiliano, no puede estar con sus papás debido a los riesgos que representa la enfermedad. El conductor Roberto Carlo, integrante del programa matutino Sale el Sol, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19. En sus historias de Instagram ya había comentado que no se sentía bien de salud. Me siento mal, tengo mucho dolor de cabeza, tengo diarrea. Dijo a sus seguidores, a quienes también explicó que posiblemente se había resfriado haciendo ejercicio en un jardín, pues le llegó un aire muy fuerte. Descartó que se haya contagiado en el programa Sale el Sol, pues se siguieron las medidas de seguridad. Elton John inicia este viernes una nueva iniciativa que consiste en compartir en su canal de YouTube conciertos completamente grabados en diversas etapas de su larga carrera. Classic Concert Series arranca con un directo de 1976 en el Playhouse, al que seguirá otras grabaciones durante las siguientes cinco semanas. Todo lo que se genere con los visionados de los conciertos se destinará a The Elton John Foundation para así ayudar a la lucha mundial contra el COVID-19. Informo Parabacom, Héctor Berlanga.